ahora vamos a jugar el marco del diablo si vamos arriba de del boxeo y plaza antes que vamos para vamos para la cúpula la cúpula nos vamos a matar que cúpula el diablo nos vamos a matar dije yo coño vamos a caer vamos a caer vamos a caer moto cae de la boca ese moto mas bruto vamos a caer moto el diablo yovan mira ricky mira ricky mira ricky vamos a matar JR papo itives Estoy ruminando nuevos odias aquí esta todo arriba miод орот moto se ve ve chi hey moto ya ha logrado no se para donde 64 ni intra rica B1 Opa ya ¿Se le va a matar o no? Porque yo ya estoy viendo a uno Dale Ya carajo Ale Ale disparándole a un clon Yo, yo no he tirado un tiro Si, un tiro Hay gente, hay gente Si, un tiro Jajajajaj P***, pero para que usted me va a matar Ven revivello, rica Ven revivello, ven 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 Vámonos, cabrón ¿Qué es lo que usted cree? P***, pero usted se le va a matar No, no, ven 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 ven, vamos a revivirme Vamos a revivir, vamos a revivir Vamos a revivir Vamos a revivir, vamos a revivir Esto era un dichoso, tú tendrías tan lo loco Yo tenía Yo tenía medio arco matando Cómo ganaron ustedes Ahora lo eliminaba yo Pero que, ah, tu cosa Eh, eh Porque yo estaba ahí matando Y yo no te escuché bajando El moto me iba a matar Ay Que no vos Yo subí y me pegamos a tiros Ven, ven uno para uno No, dale Un p*** y p*** te di Subiendo No, no No, no, coño Está loco el coño Tú no sabes que yo soy Miralle Ustedes tienen cosas, tienen Haciendo que mi shield Un readings Me va a matar No, no No, tenemos que ir No, no No, no No, no No, no Me necesita De todo No hay un armor Oh si, voy para allá, aquí hay un callador de morado, yo tengo a suyo. Tengo uno aquí, tengo uno encontrado. Acuérdate, el rey está moviendo. Eso suena. Gracias. Aquí abajo está conmigo. Más gente, más gente. Sí. Me fui yo, el rey, me fui el rey. Hay más gente aquí. Vámonos, el rey, moto. Vamos, este es uno. ¿Tú tienes el rey? Sí. No. Claro que sí, moto. El moto. ¿Usted se metían ya? Sí, hace tiempo. yo voy a estar sin recorriendo yo estoy parado en una boitea hey está aquí, está aquí, está aquí yo no sé si te me aportabas voy a dar el moto y para hey, ¿quién fue? no, no fui yo, no fui yo no fui yo, maricón yo no tengo, yo no tengo escudos azules decimos tú y que ¿cuál fue que le dieron? le dieron a el coso mío allá abajo, le dieron a la vaina mía para acá abajo hay gente, hay gente, hay gente, hay gente yo al suelo hay una rota, hay una rota, hay una rota, hay una rota eso es, es el moto malo es el moto que no es un moto, no es un moto atrás, atrás, atrás 293 de daño por eso porque yo te dije que incómodo si, moto entra como yo digo ahorita como un mate yo a Ale no, perdón, tenemos toda la edad, tenemos todo 10 años para salir ya, ya estamos ready cuando diga Rick 1, 2, 3 está buscando, está buscando, está buscando ya entró el mío está entrando, está entrando el mío ¿entraron ustedes? y el mío también, ahí entró le di están contando los segundos ahora vamos con él el equipo no tenemos todos los estamos preparando no vamos a gustar nosotros vamos a estar entre entre los no, no, no lo que aparezca No te digas nada de lo que hagamos, ok, ok, soy dado, si, el champion es, la nueva yo tengo 150 años, 150 kilos, vamos por el círculo negro, vamos a llegar allí, pero ya ahora respiramos, caemos, lobo en ningún lugar, hay unos empujados, moto no te lleve lo que te diga moto, es que, es que, sabe lo que sabe, Ricky sabe ver cositos tuyos, no, es que no te estudias tanto, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está lento! ¡Es una palla de alegría! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí no llegan a ganar mucho el motor! ¡Ahora entre ellos como que está liceado! ya moro ya no hay como que esto hay vuelve todo moto como que bajan yo soy todo moto y uno pero no creo que van a uno pero es que encuentras una vez vale no No, no. Triple T. Ah, pero el triple T ya no aparece? No. No. Ya se por favor. Si, ya si, ya... Ya aparece la diarrea que tenía. No, pago. Pago, por favor. Yo estoy porque ya hay un pago. Atención. El campeón ha sido eliminado. Me voy a hacer el pecado. Me voy a conocer Leos y yo hubiera tenido un lobo. Lo pido. Puede ser algo buenísimo por ahí. Voy a ser rápido. ¿Cómo vamos? ¿Aquí se con él? ¿Aquí se con él? No, mira, me... Tú puedes ver... Haz la pausa y ve lo que yo llevo. Ya tú debes saber ahí. Yo voy ahí, mediano y seca. Pero no te... No te me pongas muy... Yo voy a ser que me... Voto, toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. Toc el círculo. Toc el círculo. Luego... No, no te voy a buscarla. Mira. Pongo un moi y pago. Estamos bien. Todos estamos dentro del círculo. Te van tener que entrar. Tengo una idea de dónde están. Oh no. Hay gente que va a decir. un chima para allá moto toma moto esa maita esa maita pistola esa maita pistola tu tienes la bota el diablo moto mandate tu no esta viendo lo que esta pasando tiran coso hay un John pa ahi vete vete como si vamos para adentro moto coño deja maita pistola si yo hubiera un Zen huyendo con el caquito ya tuve esa b cuando lo ve entonces no si me ha dicho yo pico que era uno si le tiro y se van y aaaay corao tire un tigre usted a ver si se van eh moto B no quiere que quiera una 301 y le pasa por el lavado y no me dice jajaja jajaja ay tu papo ese moto es malo ve yo que estoy roto y el luteando todavía si yo te digo moto agente aquí tú te das cuenta motor a mí de la guía todavía me voto no mira moto yo quiero mira como por uno puedo ¿Cuánto pelo usted a esta casa, Dios mío? ¿Por ahí atrás de mí que anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ahorita me voy a ir solo? ¿Pero qué no es eso, mon? ¿Ana tú sola ahí? ¿Tú tienes que ver la vida? Yo estoy bien ya. No, el monstruo tiene una pistola ahí que... ¡Ay! ¡Moto, ve, coge esta pistola, por Dios! ¿Y tú es la que ya andaba buscando? ¿Y tú no vemos la marca? ¿Y qué hice ahora? ¡La palamares! ¿Y esa otra vez? ¡Sí, podría usarla! ¡Oh, bien padre! ¡Májala ahí, la dejo de ahí! ¡Ve, Moto! 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 Llevan a estar capacitando un cajago de oro. ¡Ya! ¡Yo también! Ok. Y dice solar array. Ahí hay uno de oro en la vaina y medio adentro. ¿Dónde están los snipers? ¡Búscalo! Solar array. ¡Sí, moto bien! ¡Sí, moto bien! ¡Sí, moto bien! ¿Dónde? Ellos estarán. ¡Pues venga que estamos aquí! ¡Gracias! ¿Puedo dejarlo? No, ahí no hay porque en la cosa mía no salió Papá, eso está lleno de balanadores y diamantes Y... Es peor que con la balanadores lo va a sacar ¿Qué es eso? ¿Qué me gusta? ¿Ve? Aprovecha que es parte después ¿Qué me lo dice? ¿Ves? ¿Ves? Mochila de ángel ¿Ves? ¿Puedo dejarlo por tres? Yo no soy el nuevo padre pero yo te dije ahorita ¿Puedo dejarlo? ¿Puedo dejarlo? Lo van a revivir Ya hemos todo eso Si tomamos la funda Ya tú sabes Elimínalo ¡Elimínalo! ¡Ahora! ¡Ja! He he he! Tomamos esto Otro maita hambre es a tuya coño pues no Toma ve Gracias No 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 Son ellos No Mata Mata la verdad jajaja 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 Riguez te apunta ya tu sabes lo que jaja jaja jajaja valla hay Wandy que no tiene miedo no miren me matan lo mas facil yo estoy flojo No, yo no he jugado mucho el toy Espérate pa, déjame curarme Moto, tu escuchaste eso? Moto, a correr el Moto! ¡Vamos, mira! Un segundo... Voy a ver mi team Mato porque creo que yo salí corriendo Yo salí corriendo Yo salí corriendo Yo salí corriendo Mato yo lo vi, tu lo viste Mato a ellos Mato tu lo viste? Dale tirando con un lombo Yo creo que Wandy está ahí Yo vi algo ahí No, espérate Ya acabo Viste que me mató esa vaina Por a ti la que te mató fue una rey No, a mi la que me mató fue la nueva No, no La loba de Ale ¿Eh? Ay Dios mio Muerto 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 en 3 3 2 1 2 2 2 2 3 Y yo me estás relajando con ellos Me va a dar los meas No, espérate Pavo Espérate Pavo No 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 Diablo aquí está Wandy No, espérate Pavo Tr 45 No No Sí No Tengo Vamos, el típulo estaba jugando Es que el malito sabe esto tio oye que me mató a mi hija llama LPL Andresito y yo a los Ricky, ah si ahí lo dice, los Rave, ¿verdad? eh, se llama Andresito Ricky eso es porque me mató a mi hija bala de sniper que no tengo ni una ya se tiró, ya se tiró bala y para allá van ellos otra vez ahora Wani aprovecha ahora que está solo aprovecha ahora que está solo no estoy diciendo a Wani que aprovecha de matar a Ale yo sé quién Wani Wani va a ganar Inside the next ring, right in the wind yo quiero ver si recupera el pavo ellos van subiendo el pavo, ¿tú estás solo ahí? y y y y y y Motu, ¿tu viste eso? Motu ¿Qué fue? Dios, Dios Oye, yo no he dicho eso, las carretas Atiende, dale, muerto Deja que eso tire Deja que esos tigres vuelan ese cozo Esa nave bajando Para que tú dejas Como perros, como perros por carne van ahí Deja que eso, las carretas Solo mira para más Solo mira para más That's what you're going to do You're going to do Wait Es lo que va a hacer, es lo que va a hacer, espérate No se encuentra, no se encuentra Maldita escondiste, oye tu no viste uno, luego tengo un mensaje Oye, oye, cuando hizo uno ahí Si Ay diablo, que maldita risa, no, yo vengo a grabar a comer, yo me guste 3 Maldita 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 Maldita